Es una nota dirigida directamente al Intendente que ya tiene unos 15 días, que ingresó la semana pasada a Jefatura de Gabinete y que nosotros estamos trabajando sobre la fundamentación. Primero sobre un plano de altimetría que se va a hacer para ver el tema de la cota, segundo sobre un informe ambiental, para ver la respuesta que en principio es la que el Intendente ha manifestado. Veces anteriores, la no apertura de nuevas canteras en la ciudad. ¿Aún fuera de lo que se considera la poligonal? Bueno, por eso. Una vez que tengamos la información sobre si está fuera de la poligonal, lo que está en duda es si está por debajo de los 200 metros o no. Igualmente el municipio, de acuerdo al informe ambiental, puede denegar el pedido y el propietario o los propietarios pueden ir por vía de excepción al Consejo Deliberante o acudir a la justicia. Por supuesto que hay otras instancias sobre las cuales pueden trabajar aquellos que tienen expectativas. Lo que sucede es que, primero, en Tandil las canteras que están funcionando. Digo esto porque a veces hay un desconocimiento y se le cuestiona al Intendente cuando dice, bueno, pero Tandil quiere preservar determinadas cuestiones. Porque hay un debate sobre una nueva fuente de trabajo. En una situación de crisis, la denegación de una nueva cantera implica la no... La posibilidad de fuente de trabajo. Primero estamos hablando que la industria canteril en Tandil hoy está rondando las 180 personas en forma directa. Es decir, la apertura de una nueva cantera sería entre 15 y 20 personas. Estamos hablando, hoy la industria del software tiene 2.000 puestos de trabajo en la ciudad. O sea que hay un debate sobre la cuestión del empleo por un lado, pero la cuestión del mediano plazo por el otro. Porque la apertura de una cantera probablemente habilite la apertura de nuevas canteras. Y además quiero decir que la extracción hoy de piedra en la ciudad oscila entre los 150.000 toneladas por mes y 170.000 toneladas por mes. Toneladas, 150.000 toneladas por mes. De esas 150.000 toneladas, solamente el 10% queda en Tandil. O sea, quienes plantean que para el tema de la ruta segura, Tandil requeriría de mayor cantidad de piedra, es posible. Lo que es cierto, que esas 4 canteras que hoy explotan 150.000 toneladas, tienen capacidad aproximadamente para 390.000. Y están dispuestas a desarrollar ellas mismas una mayor producción. El intendente se va a reunir en estos días con los empresarios de las canteras en el marco de la mesa de diálogo, ronda de diálogo que va teniendo. Bueno, es un tema complejo, tenso, que siempre genera, digamos, disensos. ¿Y dónde está ubicado el pedido de la nueva cantera? Geográficamente estamos hablando, está entre lo que sería el Club de Planeadores y la Cava donde está el avión, en esa zona de macizos. ¿Que hoy no está explotada? Que hoy no está explotada. Está lindante a una candera que no está hoy en explotación. ¿Se van a tomar un tiempo para analizar, evaluar todo y contestarlo? Yo creo que en 15 días nosotros vamos a tener una respuesta. Vamos a convocar a los presidentes de bloque. Probablemente hagamos una convocatoria a instituciones del Acuerdo del Bicentenario para que también se apoye la decisión que tome el Ejecutivo Municipal dentro de la normativa en vigencia. Lo que está claro es que no requiere en Tandil, desde el punto de vista de la producción, una nueva cantera. ¿Quiénes están hoy en funcionamiento? Con la producción que tienen y la que podrían darse, y ellos están dispuestos a hacerlo, Tandil podría no abastecerse, ya se abastece. Podría abastecer toda la necesidad de la ruta segura. La última, Julio, para cerrar. A ver, el permiso, la habilitación, ¿se le tiene que dar la provincia o el municipio? No, el municipio. No, no, el municipio, en el caso de que el municipio deniegue, el propietario puede ir en carácter de excepción al Consejo Deliberante o utilizar alguna vía de la justicia. Gracias.